El teléfono, hola David, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Hay toros en Atarce este fin de semana, cuéntanos. Pues sí, la reinauguración de la Plaza de Toros de Atarce es este domingo, día 11 de julio, una novillada en la final del circuito de novilladas de Andalucía que promueven tanto la Junta como la Fundación del Toro de Lidia. Va a ser un mano a mano muy, muy, muy reñido con el torero almeriense Jorge Martínez y también el extremeño Manuel Pereira. Se van a aliviar seis novillos de las ganaderías de Ana Romero, Torre Estrella y El Torero. Y además, Enrique, con unos precios más que populares porque las entradas están desde 8 euros para los mayores, para los menores de 26 años y el precio máximo es una barrera que está a 25. El precio del tenido general a 16, o sea que está regalado. Qué bien, qué bien. Oye, te ha salido la cuña de maravilla, ¿eh? Te está regalado, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevamos sin toros en el Coliseo de Atarfe, David? Pues llevamos seis años. Desde el año 2015 que cerró no han vuelto a haber toros. Se han sanado todos los problemas administrativos que había desde el punto de vista técnico y ahora sí, pues ya la plaza totalmente acondicionada, con nuevas butacas, con mejoras en las instalaciones, pues ya está lista para poder volver a dar no solo toros, sino todo tipo de eventos. Y ha sido una hora gracias al ayuntamiento que ha sido también uno de los principales impulsores de la recuperación de la Plaza de Toros de Atarfe, que además, si recuerdas, fue la primera Plaza de Toros cubierta de Andalucía, ahora ya hay tres, pero Atarfe fue la pionera. Así que este domingo, pues, todos a los toros. David, además de la novillada y con la organización y, en fin, la promoción, también la participación de la Fundación del Toro de Lidia, ¿estáis preparando varios actos más para redondear la semana, el fin de semana? ¿Qué actos son? Pues mira, hemos empezado hoy con la recepción por parte del alcalde, Pedro Martínez, a los novilleros en el ayuntamiento. Y ya el próximo acto será en el Casino de Labradores el próximo viernes, que será la presentación de un libro sobre Miguel Morilla Tarceño, a cargo de Manuel Pedreira. Luego, el sábado, tendremos un encierro infantil con cabezudos, con gigantes en el Parque Pink Floyd. Y el domingo, por la mañana, habrá lugar en el cementerio una ofrenda floral al torero también de Atarfe, a Miguel Morilla, que, como sabes, murió en la Plaza de Toros del Triunfo en el año 34. Habrá un recuerdo en la plaza. Luego, la apertura, ¿no?, la inauguración de un azulejo en la Plaza de Toros con el cartel anunciador. Y ya por la tarde, pues, en el Casino de Labradores también, una mesa de ganaderos, donde estará el ganadero Victorino Martín, donde estará Luis Domecq, en representación de la ganadería de Torre Estrella, y el ganadero de la ganadería de Ana Romero, Lucas Carrasco. Así que, bueno, va a ser una semana muy intensa de toros en Atarfe. Y, bueno, pues, todo eso como preludio a la gran novillada que tendrá lugar el domingo a las seis y media de la tarde. Miguel Morilla, Atarfeño, el novillero, ¿no?, no llegó a tomar la alternativa. Sí, 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 no llegó a la... Desgraciadamente murió en la Plaza de Toros del Triunfo el 2 de septiembre del 34. Y, bueno, pues, todo eso ha girado. La Plaza del Triunfo, la chata, te decía que le llamaban la chata, porque la parte de la andanada hubo un temporal, un vendaval, en el 1889, y toda la parte de arriba, la parte levantada de andanada, se vino abajo, se destrozó, y luego, cuando se remodeló, se arregló la plaza, ya prescindieron de la parte alta, por eso la llamaban la chata, y estuvo coexistiendo con la Plaza de Toros que hoy tenemos en Granada, que se levantó en el 1928, durante seis años más, hasta el 35 o así estuvieron coexistiendo la Plaza del Triunfo y la Plaza de la Avenida del Doctor Oloriz, que acabó imponiéndose. En fin, bueno, abuelo Cebolleta, hablamos otro día. Pues fantástico. Un abrazo, gracias, Enrique. Gracias, chao, chao.